Hola, buenas noches mis amigos de MundoUrbano.tv Me encuentro esta noche aquí en el United Palace con nada más y nada menos que Anthony Ríos ¿Cómo te encuentras Anthony? Después de verte, mucho mejor Gracias ¿Qué tu público va a estar esperando de este concierto entre tú y Gilberto Santa Rosa? Lo que he hecho a lo largo de estos 40 años en que, si bien me he quedado un poco focalizado en el país pero siempre he dado todo por la sencilla razón de que ese público me lo dio todo y debo corresponder porque nobleza obliga Junto a Gilberto es un privilegio que tiene uno de estar al lado del que yo considero en este momento no solo una de las mejores voces, sino uno de los artistas más representativos de nuestra raza Y que tengo entendido, él es un fanático tuyo, como podríamos decirlo, porque él es admirador de tu música Yo espero que lo sea, yo sí soy de él porque las habilidades de Gilberto son únicas Bueno, Puerto Rico se ha caracterizado por dar ese tipo de artistas, ese tipo de cantantes que tienen un peso específico ¿Y cómo te sientes saber que tu fanaticada te sigue queriendo con el mismo amor que quizás, o quizás más de cuando empezaste? No solamente sentirme bien, no sé a qué atribuirle, digo por una parte suerte y por otra que yo siempre he sido directo y veraz He trabajado con la verdad al frente, les hablo la verdad, soy delante de un micrófono como soy detrás de él Y yo creo que cuando tú no tienes pose, sino que tú te entregas sinceramente, la gente se te entrega sinceramente también Así mismo es, y cuéntame un poquito del auge que está teniendo Alex Matos con las canciones que son tus canciones y ahora él está interpretando como salsa Las canciones son tuyas cuando las pares, en realidad una canción después que nace es de la vida, él le ha dado una interpretación bellísima, le dio un matiz A mí me gusta más por Alex que por mí, lo voy igual cantando ahí, es como una manera de retro traerme a los años de mi juventud El muchacho es maravilloso, tiene futuro y yo le auguro lo mejor Bueno Anthony, muchas gracias por haber compartido aquí con nosotros en mundourbano.tv Y que sigas poniendo el nombre de la República Dominicana en alto Bueno, yo espero que tú sigas teniendo una carrera tan bella como tú eres Ay, gracias, un beso Amigos, sigan aquí con nosotros en mundourbano.tv, continuemos